Un recorrido por la ruta planificada del ambicioso proyecto ferroviario conocido como Tren Maya, que nos sumerge en las luchas ideológicas y territoriales que tienen lugar en la ancestral tierra de los mayas. Muchos de nosotros conocemos el impacto que causa la presencia de un ferrocarreo. Cuando una empresa no está dejando dinero a un particular, se le destruye. Ya nada servía. Y han venido trenes y se han oxidado. Ambulante presenta El Tren y la Península. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estreno viernes 22.30 horas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¡Gracias!